Hola chicos, espero que se encuentren súper bien, yo soy Laura y el día de hoy voy a estar comparando marcadores acrílicos Voy a estar comparando la marca Posca, que es la marca como más conocida y al mismo tiempo creo que es la más cara de marcadores acrílicos Contra esta marca que se llama Wauna, creo, no sé cómo se pronuncia Y esta yo la compré por Wish y me salió mucho más económico Voy a estar comparándolo en muchos aspectos, así que vamos a ponerlo a prueba al 100% a ver cuál es mejor Por cada prueba que le ponga voy a estarle sumando puntos y al final vamos a ver cuáles son mejores Empecemos con el video Y bueno amigos, ya estamos aquí en la mesita, así que ya vamos a empezar a probar estas dos marcas de marcadores acrílicos Aquí preparé un papelito en donde vamos a estar haciendo distintas pruebas a las dos marcas El primer punto se lo va a llevar la marca que tenga el mejor precio Y bueno, la respuesta es un poco obvia, pero igual vamos a hacer el cálculo para ver cuánto cuesta cada marcador Para la marca Wauna me costó 39 dólares los marcadores y el envío Y son 36 marcadores Así que eso da un total de 1.1 dólares aproximadamente cada marcador En cuanto a los Posca cuestan aproximadamente 58 dólares con el envío Y son 15 marcadores Y eso nos da un total de 3.9 dólares cada marcador Es decir que cada marcador cuesta prácticamente 4 veces lo que cuestan los de la marca Wang Así que este primer punto se lo lleva la marca Wang El siguiente punto será a qué tan fácil es acceder a estos productos Y estuve revisando y para conseguir los Wang hay que comprarlos por Wish o por AliExpress Que son esas tiendas que traen productos desde China Y bueno, es más difícil porque es bien sabido que esas tiendas tardan mucho en hacer un envío En cambio los Posca se pueden conseguir prácticamente en cualquier parte, en cualquier tienda De hecho aquí en Chile no es necesario pedirlo desde el exterior Sino que hay varias tiendas que lo venden Así que este punto se lo lleva los Posca El siguiente punto va a ser por el packaging o el empaque Y sinceramente, bueno, primero revisemos el de los Posca Yo siento que es difícil aquí tener los Poscas acomodados Porque, no sé, siento que igual si los acomodo no van a quedar completamente fijos Y aparte que esta cajita es súper flojita, súper blandita Así que siento que es más fácil que se rompa o que se dañe Y en cambio los Wang tienen esta cajita que es bastante durita Y me permite tener los marcadores bien arregladitos Claro, si saco uno es posible que se desacomoden Pero ellos se pueden mantener igual ahí paraditos y no les va a pasar nada Así que este punto del empaque se lo llevan los Wang El siguiente punto va a ser probando los colores Y viendo, según yo, quién tiene los colores más bonitos Y como estos son 15 y estos son 36 Voy a buscar aquí cuáles se asemejan más a estos Y los vamos a probar uno al lado del otro Ok, ya aquí seleccioné los que yo creo que se parecen más de los Wang a los Posca Y en mi papelito voy a probarlos uno por uno Y este punto va a ser completamente subjetivo Ya que lo voy a dar según mi percepción Así que bueno, voy a empezar a probarlos en el papelito ¡Suscríbete al canal! Ok, y aquí está el resultado de todos los colores que probé Y debo decir que las dos gamas me gustan mucho Pero en los Posca este color verde por más que yo lo muevo Igual me sale como aguado Y me da rabia porque el color es muy bonito Así que ese color me vino defectuoso Y quizás este no fue el mejor papel para probarlos Porque como que suelta grosita Pero, a ver, a pesar de que siento que los Posca son como más brillantes Me da mucha rabia ese verde que vino así Y bueno, este lo taché porque el color estaba manchado Seguramente lo había utilizado antes y no lo había limpiado Pero este punto también se los voy a dar a los One Porque ningún marcador me vino con ese defecto de que, no sé, ni siquiera se marca Y me parece que también los colores están bastante bonitos Así que este punto también se los voy a dar a los One Ojo que los Posca también me parece que están muy bonitos Pero, no sé, me gustan más como se ven los de los One que los de los Posca Algo que no planeaba cuantificar era el mecanismo interno Y les explico Se supone que para utilizar un marcador acrílico tienes que moverlo Y los Posca te hacen este sonidito La pintura de dentro suele estar así, separada Aquí se ve porque estos son transparentes y se puede ver bastante bien En los Posca no se nota pero cuando le das así la pintura simplemente se está uniendo Y en estos marcadores hay como que darle demasiado fuerte y muchas veces para que se pueda unir Y me pasó con el color anaranjado que la punta estaba seca Y se supone que para que salga la tinta tú lo que tienes que hacer es hundir la punta varias veces Hasta que salga la pintura Y resulta que se lo hundí y no quiso salir otra vez Tuve que quitarle esta rosca al marcador Bueno, tuve que hacer prácticamente un truco ahí para que pudiera funcionar Así que el punto del mecanismo interno se lo va a llevar el Posca Porque el Posca tiene como ese mecanismo de Tiene como algo adentro que hace que se mueva bien Y aparte que cuando le hundes la punta no te va a dar problema Siempre va a volver a salir Ok, ahora voy a probar que tan homogéneos son Y voy a utilizar los azules oscuros porque creo que son los que mejor funcionaron En ambas marcas Así que vamos a probarlos y ver que tal cubren y que tan homogéneos son Ok, creo que los dos lo hicieron bastante bien Pero le voy a dar este punto al Posca Porque siento que este se ve un poquito menos homogéneo que este Así que punto para el Posca Creo que los marcadores más útiles son los marcadores blancos Así que creo que es muy importante que tenga un buen nivel de cubrimiento Así que vamos a probar cuál cubre mejor Voy a empezar con el Posca Y ahora con el guanco Esta base azul ya estaba completamente seca Lo había comprobado Y estoy viendo que los dos se mezclaron un poquito con la pintura de abajo A pesar de que ya estaba seca Ninguno de los dos fue perfecto Pero el blanco del Posca funcionó mejor que el blanco del guanco Así que otro punto para Posca Y ahora voy a comprobar el tiempo de secado Para eso voy a utilizar el marcador morado Y voy a tratar de rayar con los dos al mismo tiempo Y ver cuál se seca más rápido Yo soy zurda así que va a ser un poquito difícil Pero bueno, vamos a ver Ay, qué horrible Ok Voy a hacer esa prueba otra vez Porque este marcador morado está un poquito seco ya Por lo menos la punta Así que voy a hacer la misma prueba con el rojo Uno, dos, tres Voy a hacerlo otra vez Porque ninguno de los dos había secado Ok Al parecer el Posca tarda un poquito más en secarse que el guan Miren que este está todo manchado Y este prácticamente no manchó nada Pensaba que a este punto se le iba a llevar el Posca Pero no, se lo lleva el guan Ok, los marcadores están empatados hasta el momento Van cuatro a cuatro Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente prueba Y eso va a ser probar en distintas superficies Y para eso preparé varios materiales Para ver cuál funciona mejor Aquí tengo madera, cartón, metal y plástico Voy a empezar con los Posca Ahora vamos a probar nuestro guan Los dos marcadores se comportaron súper bien Sobre todo los materiales Así que le voy a dar un punto a cada uno Porque sinceramente creo que ninguno lo hizo mejor que el otro Sería igual no darle ningún punto a ninguno Pero bueno, este es mi video Bien, siguen empatados cinco a cinco Ahora voy a ver si son fáciles de raspar Este es el guan y este es el Posca Voy a tratar de pasar este marcador así con la misma presión Y ver si la pintura se cae Ok, este fue fácil de sacar Y este también Voy a esperar un ratito más a ver si es que todavía están un poquito húmedos Y lo vuelvo a hacer Ok, ahora lo voy a hacer con esta maderita Voy Bien, si se raspó Y este también se raspó Vemos que los dos prácticamente tienen La misma resistencia a rasparse Así que este punto no se lo lleva nadie Y siguen empatados Y ahora por último Voy a hacer esta ilustración La hice repetida Y bueno, vamos a ver cuál queda mejor Yo espero que alguna de las dos gane Porque sí, este le voy a dar el punto a el que me parezca mejor Así sea por detalles súper pequeñitos Igual se lo voy a dar Porque no puedo hacer un video comparando dos marcas Y que no gane ninguna Porque es un poco absurdo Así que bueno, vamos a empezar con la ilustración Voy a tener que agarrar otro papel Porque este se está levantando mucho Y no quiero que el dibujo me quede mal solamente por culpa de papel Y siento que si lo sigo haciendo aquí no los voy a poder dibujar bien Así que a pesar de que me gustaron los bocetos Los voy a volver a pasar a otro tipo de papel Y los voy a volver a hacer Ya venimos Después de probar en varios tipos de papel En el que mejor me funcionó fue en el papel bristol Que ese normalmente yo lo utilizo para marcadores de alcohol Y nunca lo había utilizado con los Posca Pero bueno, fue con el que mejor me funcionó Al principio planeaba primero hacer el del Posca Ya que bueno, yo soy zurda y no le quería pasar la mano por encima al otro Pero como esto es una pintura y tarda en secar Entonces bueno, se me ocurrió ir haciendo los dos al mismo tiempo Y tengo cosas negativas y positivas que decir En el Posca, por ejemplo, era mucho más fácil hacer los detalles Porque la punta era un poco más delgada Y para rellenar áreas grandes era más fácil hacerlos con los Wang Porque bueno, también la punta es más gruesa Y me pasó que el delineado lo quería hacer con color morado Pero en el del Wang estaba como un poquito seco Así que tuve que hacerlo con el azul oscuro Y eso fue para mí un punto negativo Porque tuve que utilizar un color que yo no quería Cuando tenía el que quería utilizar Pero definitivamente me gustó más la sensación de pintar con los Posca Siento que funcionaban un poquito mejor con el papel Y como que maltrataba menos el papel También influyó mucho la prueba que habíamos hecho antes De cuál quedaba más homogéneo en un espacio grande Que había ganado el Posca Bueno, definitivamente aquí se nota mucho más Normalmente con estos marcadores se pinta así O sea, se suele pintar con colores planos En realidad ellos no son como para mezclarse Aunque así se puede hacer Pero no es como que lo más común Y en ese aspecto también los Posca Fueron los que funcionaron mejor Y aunque yo creo que ya es un poquito obvio el resultado Les tengo que decir que el último punto Se lo lleva la marca Posca Así que con un total de 6 puntos La marca ganadora fueron los Posca ¡Yay! Les dejo con estas tonitas artísticas Para que los puedan ver de cerca Yo espero que les haya gustado mucho este video A mí me entretuvo muchísimo hacerlo Y bueno, vamos a tratar de estar comparando varias marcas también Marcas económicas contra marcas caras ¿Por qué no? Y si a ti también te gustó este video Déjame un like Suscríbete si aún no lo has hecho Comparte este video con tus amigos Si quieres déjame un comentario A ver que podemos comparar más adelante Y como siempre Muchas gracias a las personitas Que compartieron el video anterior Por Instagram Por Facebook O me dejaron un comentario Pidiéndome que los salude Y si tú también quieres aparecer en esta parte Solamente déjame un comentario aquí abajo Pidiéndome que te salude O compartiendo el video por Instagram O por Facebook Y etiquétame Porque si no No voy a poder saber que lo compartiste Muchas, muchas gracias a estas personitas lindas Y bueno, ya Eso ha sido todo por el video de hoy Yo soy Laura Y me despido hasta el siguiente video Adiós